hola que tal chicos estamos en un nuevo vídeo este es un vídeo de victorias en supervivencia solitario con diferentes troblers bueno he jugado con dos a larga distancia y uno que es abate he ganado dos y la otra he quedado en segundo lugar entonces espero que les guste y suscríbanse y denle like para más vídeos el leotardo ah 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 yo pensé que no era ah 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 ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡TúBad, m.. ¡ tuBadman! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!